yo soy Plasteadicto y este va a ser el primer haul unboxing de 2024 y por supuesto voy a mostrar las cosas que me llegaron esta semana pero antes de comenzar el vídeo lávate las manos y regresa y ya con las manos el momento ideal para que le des me gusta el vídeo te suscribas al canal y por supuesto si desea ver más contenido como éste me dejes saber en el contenido en la caja y de comentarios si quieres ver más todo el haul con boxes como estos estos vídeos lo uso más que todo para conversar con ustedes contar los costas que me recién llegaron por supuesto mostrar lo último que revise o de los últimos en este caso el roblox del día y yo de la gente de mes cubano el collective y la verdad que esta figura me impresionó muchísimo más lo que esperaba y honestamente a pesar de una larga espera de un par de años verdad yo es una figura que creo que valió muchísimo muchísimo la pena si no pues no me creen vaya a ver review y me cuentan si les parece que esta figura vale la pena honestamente creo que va a ser difícil que quede fuera del top 10 de mejor creo que estoy trabajando en el porcento financiero va a abrir el vídeo sólo lo han visto para que sepan de lo que hablo porque esta figura vino cargada de cosas interesantes para esta línea y yo que la verdad que si va a continuar así pues va a ser complicado dejarla de seguir me encanta toda la opción que trae para exhibir armas todo tipo de cosas por supuesto el señor la misma la figura como tal está increíble vaya a ver el vídeo si no pues ya lo vieron comenten debajo que les parece una figura y si saben de lo que estoy hablando pues déjenme ahí cualquier comentario porque esta figura va a estar en el top mío y de mucha gente seguramente comenzamos con las figuras que me llegaron y de pico a todo esto me llegó este es que es que le te creo que se llama o es que lector obviamente de revelations como lo vimos al final del episodio final de la primera temporada o volvamos a ver ahora en la próxima parte de master of the universe en revolutions de aquí revisamos este par el trabajo estuvo increíble a ver que quizá algún día revisemos está no sé tatila aquí les comento que la biografía en algunos países no aparece me ha comentado me preguntaba por qué y es porque las versiones para exportar fuerzas unidos vienen sin leyendas para evitar hacer múltiples en varios idiomas entonces nada más que la pone en inglés el resto para exportar viene ahí sin leyenda o sin descripción de personal como me encanta el paque esto lo vamos a revisar pronto porque ya cerré el top de figuras de master of the universe de 2023 así que vayan a ver vídeos no lo han visto porque también está por ahí pero ésta ya va a contar para dos mil veinticuatro en mi canal sé que sale 93 pero yo apenas la acabo de recibir así que en mi conteo la verán a finales de año si vale la pena o si no por supuesto de la gente de banda y tomás y nation recibí este mandalorian de la temporada 3 creo que es viene con un par de grosos bueno no me lo enviaron ellos lo compré acá en colombia con mi amigo gary cacarín de plastic mini esta figura bien encargada de cosas interesantes que ya hemos visto con otras versiones y cosas nuevas como el dark saber vemos aquí esta imagen y por supuesto la versión de los grupos que son diferentes de amor que tal está si vale la pena y quiero ver que están diferentes de las versiones que ya hemos revisado el canal de hecho hemos revisado 312 de vez que haría una de traje esa marrón el grupo y por supuesto cree ver qué más trae ese mandalorian así que no hay nada bueno no hay nada como que de nuevo y por supuesto también recibí este green goblin de spider-man obviamente no voy home esta le tengo muchas ganas porque hay una versión de abro que se ve muy buena también y hay una versión de pocket world toys también de esa marca sin licencia que también me han dicho que es muy buena creo que el chico me comentó que la había comprado alguien me dijo que era muy buena yo me fui por esta y por supuesto el dog dog creo que voy a conseguir el legends seguro pero esta verdad me llama mucha atención sé que mucha gente le ha tirado odio a esta figura pero yo quiero ver qué tal está por supuesto lo igual que el mandalorian entrarán para las revisiones de este año para el conteo final de año de mezco me llegó este golden by gaslight batman una de mis figuras más anticipadas de 2021 2022 y 2023 así que esta figura de una una que estaba esperando para hacer mi conteo de mezco para las mejores del año venía en tránsito por eso decidí esperar y es una de las cajas grandes que es como raro pero ahora que se ve muy chévere y la vamos a revisar con el pack vigilante así que eso va a ser un vídeo largo vamos a tomar mi tiempo para hacer y hablando vídeos largos pesado y de mezco se viene un 4 en 1 ya saben lo que hablo no es doctor doom porque están alcanzó a llegar este año esa entrada para el conteo de 2024 en este pack de los 4 para digo que está enorme código enorme es el pack de lata más grande que recibió de mezco y eso que ya revisamos fíjense lo pequeño que se ve la caja de batman que es una caja regular es una de las cajas regulares así que fíjense lo grande que está este pack de los 4 fantásticos ya hemos recibido una caja grande como la liga de la justicia también la del superman deluxe al menos tiene inclusive otras por allí con el Wolverine deluxe pero ésta está mucho más grande y por supuesto también más gruesa encanta el diseño parece una lonchera dice fantastic for por atrás también tiene un arte muy clásico ya Kirby clásico su esplendor honesta honestamente esta era la otra razón por la cual no había hecho mi vídeo de mezco porque quería ver qué tal están en mano para ver si iban a entrar al top de mezco al top 10 de hecho porque ya el ciclo hace un top 20 estuve revisando las figuras de mejor es una lista y la verdad es que el mejor sacó tantas figuras buenas este año que yo no las conseguí todas y conseguí más de 20 entonces si voy a cerrar el año con el conteo de mezco que ya estoy trabajando y por supuesto este figura este este pack y el de gota va a ser considerado para ese top entonces pendiente que van a ser los próximos vídeos de canales los reviews más recientes que hice finales del año pasado fue el terminator 2 el de 800 de mafix que la verdad que recomiendo mucho vayan a ver porque si no lo han pedido quizás puedan pensarlo el roblo que ya lo comenté de día yo para clasificar series que está muy muy chulo ya no le digo más y este mega donde yo lo park generación 1 que es un modo aquí pero la verdad es que con un buff esta figura va a estar en el top 20 este boss like you're the beast kingdom para su línea dinámica que sugiro que no está en el top 20 o no va a estar pero está mucho y por supuesto comenzamos con los top 20 del año pasado ya hice el de las figuras y licencias del party vayan a verlo porque es que complementa mejor en cuanto a las figuras sin licencia en este caso con ropita igual que mezco estamos las 10 figuras que más me gustaron de la línea más de los de universe más de verse esto incluye todos los lanzamientos que conseguí durante el año de todas sus vertientes también hicimos top 10 de banda y tamás en eso que este año conseguí suficiente como para armar un top 10 no va a incluir la mandaloria y no va a incluir al green goblin por razones obvias pero ahora que está muy chido y el más reciente fue el top 5 que hice para las figuras de black series de abro porque si conseguí menos este año pero la conseguí me gustaron bastante por supuesto déjenme ahí su opinión además eso lo comenté que ya estás en el top 20 de mes cuban todo el colectivo para 2023 incluye figuras que fueron lanzados 23 y llegaron 2003 o la primera semana de 24 para que tengan en su consideración muchas gracias a los que llegaron al final del vídeo por supuesto como siempre gracias a los miembros pagos del canal quienes aportan para la creación del contenido mes tras mes que reciben allí un par de vídeos adelantados o exclusivos o imágenes detrás de cámara por supuesto pues ustedes pueden convertirse en miembros les dejo el link en el primer comentario y a todos los que no pueden o no desean pues igual son bienvenidos gracias por ver hasta acá en los vídeos igual ha habido un montón para que youtube se dé cuenta que hay gente que ve los vídeos completos que les interesan y que el canal pues es de alguna utilidad nuevamente les repito vayan a ver el vídeo de este mega trozo no lo han hecho por supuesto pendiente